Bienvenidos un día más mis fasiópatas, ¿qué tal? ¿Estáis pasando la semana? Cualquier día de la semana en el que me estéis viendo, espero que estéis súper bien y también os quiero dar las gracias antes de comenzar el vídeo porque este vídeo es gracias a vosotros, muchas veces os digo lo mismo pero es que es verdad, me inspiráis mucho y es que me preguntáis en muchos de los comentarios en cualquier vídeo, incluso sin venir a cuento, ¿qué opino del método Mericondo o del método Conmeri? No sé cómo lo conocéis yo cuando me lo preguntabais al principio no sabía muy bien de qué me estabais hablando pero enseguida relacioné que esos vídeos que había visto yo de por ejemplo hacer maletas siguiendo este método, este orden tenían ese nombre propio, ese nombre por el que me estabais vosotros preguntando así que decidí que tenía que hacer este experimento con vosotros llevaba mucho tiempo pensando en subir este vídeo pero aprovechando un viaje que he tenido ha sido el momento ideal para poder contaros todo esto todo mi método, mi método que seguramente lo hayáis aprendido muchos de vuestras abuelas, de vuestras madres, de vuestras bisabuelas es un método clásico yo pienso que es el mejor método del mundo pero quería compararlo con el método Conmeri para que vierais las diferencias realmente es sorprendente no os quiero adelantar nada más pero muchas veces reflexiono sobre lo que me ha tocado vivir en este siglo en el siglo XXI, las redes sociales, las cosas que se hacen virales y no me queda otro remedio que pensar que el sentido común es lo que tiene que imperar y que muchas veces lo hemos abandonado dejándonos llevar por las cosas virales así que como os digo, no os adelanto nada más os invito a que os quedéis conmigo los próximos minutos y sin más, ¡comenzamos! lo primero que voy a hacer, como estáis viendo es aprovechar estos resquicios que suelen tener las maletas en su fondo y con ello lo que voy a hacer es colocar estratégicamente tanto los calcetines como la ropa interior y voy a intentar nivelar ese espacio es decir, dejar como una especie de plataforma lisita para ir acumulando la ropa totalmente estirada como estáis viendo, igual que lo estoy haciendo ahora lo voy a seguir haciendo con todo tipo de ropa que voy a llevar incluidos los bikinis porque mi destino es un balneario y prácticamente el atuendo que voy a tener que llevar por más horas durante el día van a ser los bikinis y los bañadores lo siguiente que voy a colocar es la ropa que voy a utilizar durante el día voy a llevar tres pantalones en la maleta y también voy a llevar un pantalón puesto este pantalón me va a servir tanto para el viaje de ida como el viaje de vuelta además de este jersey y una camiseta en total voy a estar siete días por lo tanto voy a llevar como tres camisetas interiores y tres suéteres además del que llevo puesto esta será prácticamente toda la ropa que utilice durante el día y para diferenciar los outfits de día de los outfits de noche suelo colocar los pijamas separándolos para que así al sacarlo de la maleta pueda ir colocándolo perfectamente y rápidamente por orden cronológico como me lo voy a poner a lo largo de los días prácticamente voy a llevar únicamente vestidos solo voy a llevar un top y una falda pero los vestidos como estáis viendo son lo más fácil de estirar y lo más fácil de acumular de esta manera tan particular en la que yo hago mi maleta y creo que esta disposición de los cinturones alrededor del perímetro de la maleta es lo único que tengo en común con este método con Mary me gusta colocar la ropa de noche encima de todo en último lugar porque es la ropa siempre más delicada pero os juro que este método es genial para que la ropa apenas se arrugue voy a llevar puestas unas botas y luego voy a llevar dos cambios de calzado para la noche fundamentalmente unos botines y unas botas tight altas porque creo que son geniales para no tener que utilizar medias y para tener a la vez la pierna abrigadita y otra de las cosas que yo jamás haría sería aprovechar esos huecos de los zapatos para introducir ropa interior o calcetines aunque fuera en bolsas es algo que dice el método con Mary y personalmente creo que yo jamás haría algo así como bolsos de noche solo voy a utilizar dos uno muy planito y este que tiene un poco más de espacio y este espacio va a ser genial para guardar todos mis complementos de joyería como son anillos, pendientes y además no solo eso sino que también lo voy a utilizar para guardar otras cositas como por ejemplo el cargador del móvil y así podría proteger prácticamente cualquier cosita delicada que quisiera llevar en la maleta una de las cosas que no puedo por nada del mundo olvidarme son las perchas voy a ser posible finitas porque no sé por qué están pensadas en los hoteles para hombros de hombres con respecto al neceser siempre, siempre, siempre tiro de mini tallas para el agua micelar para algún tipo de crema especial incluso cremas de manos pero también llevo los envases originales por ejemplo de la crema de día de la crema de noche del contorno de ojos el shampoo también lo utilizo en mini talla y también el body milk aunque en el balneario te dan todas estas cositas pero a mí siempre me gusta utilizar las mías propias no me gusta nada utilizar estos días maquillaje porque quiero que la piel también se me desintoxique y solo llevo un corrector de ojeras la máscara de pestañas y mi paleta de labiales esencial para vestir un rostro desnudo y como os decía antes la ropa que voy a utilizar para el día de llegada también la voy a utilizar para el día de salida junto con mi bolso de mano donde también aprovecho a veces para llevar otro tipo de cositas pequeñas que no quiero incluir en la maleta porque sean delicadas y muy importante lo que hago también es utilizar dos prendas de abrigo a modo de layering para que me sirvan en ocasiones diferentes por ejemplo la biker es más informal más para el día y el abrigo más para la noche más de vestir en este bolsillo hay gente que lleva muchas cosas y las distribuye muy bien pero yo no acabo de entender muy bien dónde localizan la ropa sucia cuando vuelven este es el bolsillo que yo utilizo para eso como veis la maleta cierra perfectamente incluso me cabrían los abrigos dentro un ordenador y un montón de cosas más y ahora sí que vamos a hacer la comparación con el método con Mary voy a colocar la ropa en el mismo orden que he hecho antes y voy a doblar todas las prendas según este método indica la ropa interior los bikinis todo seguramente hayáis visto un montón de vídeos de este método yo cada vez que los veo pienso cómo se puede desaprovechar tanto el espacio y cómo se ha podido hacer tan viral este método pero bueno lo vamos a intentar y os voy a demostrar cuál es la diferencia tan visible y esos temas de espacio colocaré los rulitos de los pantalones de manera que aproveche al máximo el espacio haré lo mismo con las camisetas se suelen doblar en tres y siempre hay que comprobar que la prenda doblada se sujete de pie entre comillas me estoy agobiando un poco porque veo que todavía estoy por los pijamas y ya he tenido que colocar la ropa en un segundo piso ahora voy con la ropa de noche y la verdad es que esta ropa me está dando dolor de corazón doblarla de esta manera con este método porque sé positivamente que se va a arrugar el doble o el triple o no quiero ni imaginarme cuánto prácticamente no me hace falta doblar los dos tres últimos vestidos para darme cuenta de que la maleta ya va muy muy abultada y todavía no he metido ni los zapatos ni el neceser ni las perchas ni los bolsos y colocándolo exactamente igual que antes podemos afirmar rotundamente que la maleta no cierra por mucho que me estáis viendo como le doy vueltas como intento aplastar un poco más la ropa es imposible aquí veis la diferencia en estas dos imágenes con mi método sobraba un montón de espacio en la maleta y con el método con Mary es imposible de todo punto cerrarla como veis este es el experimento mis fasiópatas espero que os haya sorprendido espero que os haya gustado y también espero que os solucione muchas de esas cosas que nos surgen esos problemas que nos surgen a la hora de hacer nuestras maletas así que yo me despido de vosotros solo me queda deciros que espero que tengáis la semana más maravillosa del mundo que os envío el beso más grande más enorme más gigante del mundo también y que nos vemos muy pronto aquí al otro lado de vuestras pantallas en FASIOPATÍA pasad la semana más genial ¡MUAH!